Hay una historia basada en un amor incondicional Generoso y completo, desinteresado, no quiere nada a cambio Un amor que amó tanto, que se entregó Dios su sangre por ti Que al abrirle la puerta, vio tu miseria y nunca te abandonó Es Jesús que te ama y la Virgen que clama tu nombre y todas tus heridas No tengas miedo en decirle a Jesús que estás triste y necesitas un poco de ayuda Eres tan importante, que se detuvo a pensarte y crearte Es la historia de un Dios que quiso entender tus sufrimientos Él bajó de los cielos para demostrarte que sufrir te lleva al cielo Un amor que amó tanto, que se entregó Dios su sangre por ti Que al abrirle la puerta, vio tu miseria y nunca te abandonó Es Jesús que te ama y la Virgen que clama tu nombre y todas tus heridas No tengas miedo en decirle a Jesús que estás triste y necesitas un poco de ayuda Eres tan importante, que se detuvo a pensarte y crearte Y todo estará bien, si miras al cielo y te dejas mover Y todo estará bien, solo empieza a detenerte, solo empieza a confiar Es Jesús que te ama y la Virgen que clama tu nombre y todas tus heridas No tengas miedo en decirle a Jesús que estás triste y necesitas un poco de ayuda Eres tan importante, que se detuvo a pensarte y crearte Hay una historia basada en un amor incondicional Es la hora de la misericordia Es la hora de encontrarnos hoy con este amor incondicional Con aquel que tanto nos ama En este quinto y último domingo de la cuaresma Con gozo hermanos, el próximo domingo estaremos celebrando El domingo de Ramos Iniciamos nuevamente nuestro encuentro con el misterio Disfrutar y dejarnos transformar por aquel Que durante toda esta semana de Semana Santa nos irá mostrando Cuán valioso soy para el Señor Que tan importante soy Que ha merecido la muerte de Cristo en la cruz por mí Y con estos sentimientos nos reunimos en el nombre del Padre Y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Hoy en este día Que en el Evangelio se nos habla de la resurrección de Lázaro De como el Señor llega a visitar a su amigo Que le han dicho que ha muerto Como incluso hay una lágrima Para expresar el sentimiento de amor Pero en Lázaro también se refleja toda la humanidad Toda la humanidad que es su amiga Porque recordemos lo que nos ha dicho también en otro pasaje del Evangelio ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Sino todo aquel que cumple la palabra de Dios Y tú y yo que estamos aquí Somos esa familia del Señor Y ejemplo de Lázaro también llora También el Señor tiene un gesto de compasión Cuando de verdad yo le pongo en manos En sus manos El sufrimiento, el dolor Como lo sé que lo estás haciendo tú en este momento Al estar colocando aquí las intenciones Por aquellas La cual pides la intercesión De este medio de oración a través del canal del Arquidiócesis de Manizales Tú que cada día nos acompañas En la oración de la misericordia ¿Qué es lo que estamos pidiendo? Si amor de Dios que hoy se nos manifiesta en Lázaro Que va hasta allí Y le levanta Dicen que estaba muerto Que llevaba varios días ¿Cuántos de nosotros llevamos varios días Con sufrimiento? Tal vez meses, años Con dolores, angustias Tantas cosas que no nos dejan Cuánto dolor, cuánta amargura Cuánta tristeza, cuánta desolación Cuántas veces con el deseo de ser escuchados De ser queridos De ser aceptados Vacíos y cosas en nuestra vida En nuestra alma Tú que estás fiel Que le presentas estas cosas Al Señor, el sufrimiento A veces el dolor Cuántas veces tú y yo hemos dicho Señor, ya no más, ya no más Porque no aguanto Tanto dolor, tanta prueba Tanto sufrimiento Mi Señor, por favor Escúchame, mi Señor Dame un respiro Pues bien Tú y yo que estamos aquí Delante del Señor En este momento de la coronilla Venimos a pedirle al Señor Y abrirle tú y yo el corazón Para decirle Señor Dame nueva vida Tú y yo le pedimos nueva vida Hoy al Señor Con Lázaro que nos dé nueva vida Que nos rescate Incluso de todo este tiempo Que llevamos A veces de dolor O incluso aquellos hermanos Que están volviendo Hoy a la fe Que están volviendo A despertarse A sentir La necesidad de la fe Por ti que me estás Escuchando Incluso por allá Remotamente Lejos Por ti Que me escuchas A veces sin querer Escucharme Por ti que estás allá Alejado Alejada Tal vez diciendo Que estas son Bobadas Tonterías Que para qué Rezarle a alguien Que no se ve Que no está En fin Tantas cosas Por ti que me estás Escuchando Vuelvo y te digo Allá Lejos Y que de pronto Te cuesta el creer O que tienes rabia O mejor que estás Desilusionado Desilusionada De creer No sé Pero tú que me escuchas Porque de pronto Puedes estar Decir Tanto tiempo Que lloré Busqué al Señor Y para qué Para estar como he estado Con tantas cosas Que me han pasado No vale la pena Por ti que me escuchas A la distancia Lejos Te entiendo Por lo que estás pasando Porque eso también Nos pasa A todas las personas Que decimos Tener fe Que profesamos La fe en el Señor También nos llegan Esos momentos También decimos ¿Qué pasa? No estás solo No estás sola Lo que sí te pido Desarma el corazón Y entrega esa realidad Al Señor Quejate A Él Dile tu lamento A Él Incluso dile Que ya no tienes fe Que ya no crees Que Pero háblale Pero díselo De lo profundo Del corazón Y Él hoy Nos levanta Como a Lázaro Señor Ya lleva Tres, cuatro días Tres días De muerto Casi que le dicen Señor ya No hay nada Que hacer Ya murió Ya Ahí no hay nada Y ahí es cuando Él muestra Todo Su fuerza Toda Su amor Preséntale tú Que me escuchas El corazón Al que está vacilando Al que tiene dolor No tengas miedo Decirle la verdad Pero dísela A Él De frente Dile no creo en ti O tengo rabia contigo O Me faltan otras cosas Y a todos mis hermanos A ti que me escuchas Que tienes fe Que hoy estás colocando Tu corazón Que tienes otro encuentro Ayúdame a orar A orar Para que el Señor Socorra a mis hermanos Que me escuchan Que su fe Está vacilante Porque es difícil Tú y yo sabemos Que no es fácil Tener fe Tú y yo sabemos Que no es fácil Creer Sabemos que es difícil Señor ya lleva Tres días De muerto Es que las personas No creen La gente está Con el corazón seco No Siempre hay algo Por hacer Porque Jesús Lo puede hacer todo El Señor Lo puede hacer todo Hoy no lo muestra Tú que estás presentando Al Señor El sufrimiento Porque de pronto Sientes que tus familiares O algún ser querido Ya no tiene fe O no quiere creer O incluso a veces Los hijos La misma familia O a ti que te está Tocando difícil Porque Tú crees Pero los demás no Se ríen de ti Se burlan de ti Te tratan mal Te dicen no sé qué Incluso Han llegado al colmo De De creer Que una persona Que tiene fe No se puede equivocar Que a veces Una persona Que tiene fe No puede tener Un momento De sobresalto Y entonces Cuando eso te pasa Todos se vienen En contra tuya A decirte Pero mira Esto y lo otro En fin Hoy con Lázaro Necesitamos Esa resurrección Estamos tú y yo Aquí Y por eso Te pido Que ya que Has escrito Todas tus peticiones Que las has puesto Ahora Nos dediquemos A estar con él Gracias a ti Por ayudarme A detener el tiempo Para que el Señor De la eternidad Se haga presente Gracias a ti Porque a pesar De tantas cosas Tienes fe Y gracias Señor Por permitir Al canal De la arquidiócesis De Manizales Y a tantas personas Que hoy Dan testimonio De la fe Unirse a este canal Unirse a este momento De oración En este Quinto domingo De la cuaresma A esta hora De la tarde Bendice Sus vidas Señor Y te invito Para que escuches Nuestra oración Por todos aquellos Que se están encomendando En este momento A nuestra oración Están ahí Señor No nos tengas en cuenta Nuestro pecado Nuestra fragilidad Nuestra impaciencia A veces La forma Como tratamos De relacionarnos Contigo Perdona Si las palabras No son las más adecuadas Lo demás Pero hoy Como tus hijos Venimos a ti Esta es la oración Que como Lázaro Señor Nos levantes Nos saques De ese fango De ese momento De perdición De ese momento De oscuridad Donde estamos En fin Nos hagas nuevos Señor Nos resucites Señor Porque en 15 días También estaremos Celebrando El domingo De resurrección Estaremos Gozosos Cantando Alabando Bendiciendo al Señor Porque ha resucitado Porque la muerte Ha sido vencida Porque el dolor La tristeza Y todo Ha sido vencido En ti Pero hoy Necesitamos De ti De tu ayuda Para que nos levantes Mi Señor Como a Lázaro Llámanos Di el nombre De cada uno Y Que sintamos Ese ven Ese sal Salir Liberarnos Con la gracia Del Espíritu Y de tu amor Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase Señor Tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer En tentación Y líbranos del mal Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María La Virgen Padeció bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día Resucitó de entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado a la derecha De Dios Padre Todopoderoso Creo que desde allí Ha de venir a juzgar A vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de la carne Y la vida eterna Y la vida eterna Amén Padre eterno Te ofrezco el cuerpo La sangre El alma Y la divinidad De tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo Para el perdón De nuestros pecados Y los del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Por su dolorosa pasión. De nosotros y del mundo entero. Padre eterno te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión. De misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Para el perdón de nuestros pecados y del mundo entero. Para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. O sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros. En ti confío. Señor, quiero pedirte en este momento que bendigas a todas las personas que nos han acompañado. A ti, que el Señor te bendiga. Que el Señor hoy te ayude a levantarte. Que te dé la fuerza para seguir perseverando en la fe. Que el Señor te acompañe en la angustia de tu corazón, en la tristeza de tu corazón. En todas aquellas cosas que te hacen sentir el cansancio. A ti, que sientes el cansancio de cada día. A ti, que me has estado escuchando de lejos, a la distancia. A que el Señor te dé la gracia de creer que tu corazón te llame. A ti, que has confiado en los medios de comunicación de la arquidiócesis de Manizales. Y cada día pones en nuestras manos tus intenciones. A ti, que siempre estás aquí presente. A ti, que incluso colaboras, me colaboras y a los medios de comunicación con una ofrenda, con una donación. Que el Señor bendiga y multiplique tu vida. Multiplique tus bienes. A quienes, y en especial a ti, que oras por nosotros. Que cada día en tus oraciones nos tienes presentes. El Señor te bendiga y te multiplique infinitamente. Y de corazón yo quiero agradecerte que estás orando por mí y por mis hermanos de medios de comunicación de la arquidiócesis. Gracias. Gracias por orar por mí, por mis hermanos que me acompañan. Gracias por tu oración. Gracias por acordarte de mí y de mis hermanos. Gracias por pedirle al Señor que me regale a mí santidad de vida, santidad de ministerio sacerdotal. Gracias porque le pides al Señor para que pueda ser fiel, estar con él. Gracias a ti. Gracias por orar por tantos sacerdotes. Gracias por acompañar a tantos sacerdotes, al sacerdote de tu parroquia, a los sacerdotes de tu diócesis, a tu obispo. Gracias. 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 tu mirada, pues no encuentro otra respuesta, necesito de tu fuerza una vez más, no he perdido la esperanza, solo sé que estás tan cerca, me suelto entre tus manos al caer, confío en tu bondad, y en tu amor que me da libertad, yo te necesito, ven y calma la tormenta, que resuena en el quebranto de mi voz, yo te necesito, pues sin ti no tengo nada, nada puedo, nada valgo, nada soy, yo te necesito, por favor, yo te necesito, mi amor, y aunque no queden fuerzas, confiaré, si tú estás a mi lado, a nada temeré, inmensa es tu bondad, te necesito, y si esta prueba no tuviera fin, si tú estás a mi lado, yo resistiré, ven pronto, por favor, te necesito, confío en tu bondad, y en tu amor que me da libertad, yo te necesito, ven y calma la tormenta, que resuena en el quebranto de mi voz, yo te necesito, pues sin ti no tengo nada, nada puedo, nada valgo, nada soy, yo te necesito, trae la paz a mi ventana, ilumina, se me alivio en el dolor, yo te necesito, ven transforma y dame vida, y renueva con tu amor mi corazón, yo te necesito, yo te necesito, por favor, yo te necesito, mi amor, y cálculo de mi voz,